...porque estamos trabajando con distintos equipos, pero a la mañana Fernando Burlando decía esto, escúchalo. Hay gente detenida, hay una investigación que está avanzando, siempre, siempre en las investigaciones se va de menos a más. Está en pleno proceso de crecimiento esta investigación y yo tengo confianza. Estuvimos ayer reunidos cuatro horas con Gloria y con su hija, entonces nos vamos a juntar seguramente ahora nuevamente para... ¿Están en algo? Ellas están en justicia, insistentemente, y tiene... Bueno, uno de los temas que hablamos en la fiscalía precisamente es esta personalidad que tiene fuerte Gloria y cómo hace manifestar su dolor. ¿Qué impresión le dejó el diálogo con los fiscales, doctor? Están bien, están muy bien encaminadas. Si tal vez a nosotros nos hubiese gustado, les aclaro, es una investigación complicada, donde cada uno puede aportar algún granito de arena para avanzar un poquito más. Importante lo que decía Fernando Burlando, e importante también esto de es una investigación complicada, porque es verdad, nosotros te hemos contado acá y te hemos mostrado un montón de pruebas. Te hemos mostrado chats, te hemos mostrado declaraciones de testigos. Ahora repasemos y busquemos, por favor, la declaración de la propia Marcela Cunha, que hoy sin duda se ha convertido en la lamentable protagonista de este día judicial. Nosotros tenemos la declaración testimonial, lo que dijo en ese momento frente a la justicia. Pero digo, es cierto, Fito, que esto se trata de una investigación compleja, porque tiene muchas aristas, tiene personas hasta que inclusive mienten. Hubo una persona que mintió en dos oportunidades, tenés a personas con influencia política, tenés un cuerpo que no aparece por más de que se pueda avanzar. Es cierto lo que dice Burlando, es una situación o una investigación complicada. Yo voy a, ahí voy a disentir con Fernando. Para vos no, para vos es fácil. No, no. Primero, qué importante es que haya ido burlando, burlando no como ha sido burlando, sino un abogado a mediatizar el tema, a mantenerlo, porque este es un hecho criminal. Vamos, este no es un hecho político, este es un hecho criminal, donde la política está alejada. Donde participan políticos. Podría haber participado un abogado, un juez, o el que sea. Porque no con mi opinión, pasada la cuestión política, que había una elección en el medio, se podía apagar la cuestión. Es cierto. Entonces, la presencia de Fernando me parece que es fundamental. Ahora, mi experiencia como abogado penalista es la siguiente. Cuando hay muchos, las investigaciones, y Luis, vas a coincidir conmigo, llega un momento que se abren. Parecen intrincadas mientras no le ponen la lupa. Parecen intrincadas mientras tengan cierta protección o cierta complicidad, que no la veo en este caso. Con lo cual, no va a pasar mucho tiempo, Martín, y agendátelo, que este caso se esclarece. Porque cuando hay varios, empiezan los miedos y los temores. Y el que no fue... No quiere ir adentro. No quiere ir adentro. Ah, cuando hay varios detenidos. Imputados, implicados en un hecho. O sea, tarde o temprano, el trato de silencio se rompe. Sí, como ya se empezó a quebrajar con Obregón. Pero cuando ves que se rompe, es directamente que aparece uno y dice, fue Marcela Cunha. Está bien, pero una cosa son los dichos de Obregón, y otra... Una cosa son, ya lo hemos visto, los dichos de Melgarejo, hablando del tándem. Los dichos de Melgarejo. Otra, los dichos de Obregón, que también en parte miente, porque en realidad no se hace cargo de otra cosa. Es que no sea identificar algo que llevó sin conocer su contenido. O sea, que también está diciendo una verdad media. Otra cosa son los dichos de esta gente, que parece toda una historia armada, donde dice, estamos haciendo nuestras declaraciones. Y esto está, creo que calculado al detalle, para que uno diga poco, el otro dice un poco más, y el tercero, como vos decías, es el que va a aparecer al final para coronar de alguna manera, o tal vez fingiendo de mención. Por eso, pero este caso no va a tardar mucho en resolverse, mucho más cuando hay afectos entrelazados entre los imputados. Padre, hijo, madre... Te meto, Fito, en esto que hablábamos al principio y que tiene que ver con las estrategias. Madre dice, vi un cuerpo, es decir, alguien la mató y adentro de mi casa, pero yo no fui. El padre dice, yo no fui. ¿Puede ser que la estrategia sea... Esto es hipótesis, que la planteamos al principio. ¿Puede ser que la estrategia sea, acusamos a nuestro hijo, porque si él es el culpable del asesinato, nosotros como encubridores nos vamos tranquilamente a nuestra casa? Y hasta inclusive se puede especular con algún problema psicológico-psiquiátrico que tenga César Sena para ser declarado inimputable. ¿Puede ser una estrategia? ¿Lo ves como una posible estrategia? Están todas las cartas en el mazo y esa es una, o tal vez es la que no es verdad, para que corra la liebre hacia esa imputación y después se caiga porque se pruebe que no fue, y mantener impune. ¿Sabés, Martín, que eso es lo apasionante, y en esto lo iba a coincidir, lo apasionante de la abogacía, las estrategias de los abogados que a veces se equivocan, a veces aciertan? Están todas las cartas en el mazo. Me parece raro que un padre y una madre inculpen... Igual no hay una acusación directa. No hay una acusación directa, ¿no? Digamos, hay sugerencias que pareciera ser que están dirigiendo hacia ese camino. No nos olvidemos de todas maneras que en la postura, por ejemplo, de la querella, todos son responsables. De alguna u otra forma, todos son responsables. Claro, porque acá no hay encubrimiento. Claro, y hay una planificación previa. Primario, secundario, coautora... O coautores, si hay una planificación previa, que a unos indicios también tira la señora cuando habla del viaje y demás, porque ese viaje es parte de esta estrategia discursiva, da la impresión que esto conduce, desde otra perspectiva, a una incriminación de todas las personas, por lo menos de las personas de la familia. Lo que hay que explicar es lo siguiente, o sea, si vos no podés incriminar a tu hijo, si vos no tuviste nada que ver con el hecho delictivo de tu hijo. Es decir, yo tengo a mi hijo, mi hijo viene fito y me dice, maté a mi amigo. Yo sé que él me está diciendo que lo mató. Yo no lo puedo incriminar. Eso me avala la ley. Sí, correcto. Pero si yo ayudé a matarlo... No, bueno, ya soy autor. Y participaste en el crimen, no. Por eso mismo. Esto es para que quede bien... Una colaboración, una colaboración posterior al hecho... Es un concurso premeditado, es... Esa es la otra... No, pero para explicarle a la gente... Para entender el encubrimiento. Para entenderlo. Sí. Donde no pueden ser acusados Marcela Cuny y César Senes en el encubrimiento de un asesinato perpetrado, 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 así se dice, por su hijo. Sin la participación de ellos. Requiere dos condiciones. En cubrimiento, algo que pasa después de la asesinato. Algo que pasa después, sin la participación y sin promesa anterior de esa colaboración. Ah, pero, pero, pero... Porque si tenés promesa anterior... Dará, Juan, ¿para qué termines? Si la promesa es anterior, si yo me comprometí antes a colaborar después, aun cuando la colaboración sea posterior, te transforma en participación. O sea, si yo vengo y te digo, che, papá, voy a matar a tal. Te lo estoy diciendo antes. Voy y lo mato. No. Vos ya sabías. No, no, no. Sabías no. Y te dice, papá, y cuando lo mate... Ayúdame a esconder el cuerpo. Llévate el cuerpo, ese es el ejemplo. Pero con saber solamente no. No. Ayer, hablando en América Noticias con el abogado de César Sena, él decía, la declaración de Obregón no tiene ningún sentido. Decía, nosotros cre... Obregón, te lo recuerdo, es uno de los colaboradores de los Sena, que fue el que dijo que ese día él va, entra a la casa, que él ve un bulto, sé que todos veían bultos en esa casa, que él ve un bulto, que César Sena le dice, agarremos ese bulto que estaba dentro de una bolsa y lo subimos arriba de la camioneta, vamos, voy yo, dice Obregón, con César Sena, con el bulto en la camioneta, hasta la chanchería, lo dejamos, lo apoyamos en el pasto, lo prendemos fuego y yo de ahí no sé más nada. Esa declaración de Obregón es la que llevó a los investigadores, junto con Obregón, al lugar de la chanchería y le preguntaron a Obregón, bueno, ¿dónde usted quemó esas pertenencias? Acá, dijo Obregón. ¿Y qué encontraron en ese acá? Encontraron ese dije, que pongámoslo, por favor, para verlo de vuelta cuando podamos, el dije de Cecilia quemado. Que, a las clases, mirá, ahí está, saquemos un segundito nomás el graf, ahí está, ahí se ve perfecto. Pero, ese dije quemado es claramente el dije de Cecilia. Cuando vos hacés la comparación con el dije que ella tenía puesto, nosotros esto lo marcábamos ayer, ese dije quemado es claramente el dije de Cecilia. Por lo tanto, lo que dice Obregón, a pesar de que puede mentir porque está imputado, cobra cierta veracidad, porque donde él dijo que iba a aparecer algo quemado, apareció algo quemado. Sin embargo, el abogado de César Sena dice, esa declaración no sirve para nada, primero porque, dice, lo tuvieron todo el fin de semana, encerrado y lo obligaron a declarar, sin pruebas, todo. Hay que probarlo. Pero, además, dice, esa declaración es nula porque a Obregón no lo favorece. Como a Obregón no lo favorece, entendemos nosotros, dice el abogado, que en realidad lo apretaron para que diga eso. A lo que yo entiendo, Fito, Luis, que si se comprobó lo que dijo, apretado o no, tenía razón Obregón en lo que decía. Decía la verdad. Decía la verdad. En parte, ¿no? Porque no se hace cargo del contenido de la bolsa. Ni más ni menos que el cadáver, o parte del cadáver, o las cosas. Absolutamente. Pero, bueno, no lo favorece, y sí lo favorece, ¿no? Sí lo favorece, y además, al mismo tiempo, porque un imputado se puede transformar en testigo a los fines de la investigación, que es este el caso. Este hombre dio pistas directas que llevaron al hallazgo que conocemos. 17-31 en la República Argentina es claramente, sigue siendo, por supuesto, y lo va a seguir siendo hasta que se resuelva el tema de la semana, el tema del mes, el tema del día, el caso, Cecilia, porque acá tiene que aparecer el cuerpo, o tienen que aparecer, como ya están apareciendo las pruebas fiacientes y claras de que el clan...